Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy les traigo la continuación de Ultimate Nightmare. Vamos a empezar con el pequeño arco llamado Ultimate Secret. Y debido a que es tan pequeño, el día de hoy haremos los dos primeros capítulos. Recordemos que todos estos eventos suceden antes de que finalice Ultimate 2. Habiendo dejado eso claro, es momento de que empecemos de una buena vez. Estación de Desarrollo Aeroespacial de S.H.I.E.L.D. Nuevo México, un vehículo ingresa a la base militar de S.H.I.E.L.D. Es en esta base donde se ha desarrollado una nueva nave espacial. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a Spookworks 9. Soy la capitana Carol Danvers, jefa de seguridad. El jefe de proyecto llegará enseguida. Quiero aprovechar para recordarles que lleven puesta su acreditación mientras toda su estancia. Nuestros edificios de montaje de vehículos cuentan con dispositivos automáticos de defensa que buscan y leen las acreditaciones. Y detesto el papeleo que acarrea la incineración accidental de un visitante. Si dirigen la mirada al exterior verán nuestro artículo de prueba actual, la ACES-01, siendo conducida a la plataforma de lanzamiento. El simposium de hoy concluirá con el lanzamiento del ACES. Estamos en alerta roja hasta esa hora. Permanezcan juntos y dentro de los límites indicados durante la alerta roja o los arrestaré por más que me superen en rango. Spookworks Real de Camino Tomen asiento. El Coronel North y el equipo de desarrollo están en camino. Mi nombre es North. Siéntense. Me acompañan los jefes de desarrollo, Louis Sutton y David Binder. Lawson, si está por la labor... Perdón, solo estaba mirando. Disculpe, a la ACES. A usted ni la había visto. El Dr. Lawson es un civil. Claro, y seguramente deberán disculparle, por más que nos cueste. Él y los Dr. Sutton y Binder tienen el acceso autorizado a los niveles CETRO o por encima de 22. El Dr. Storm, supongo, del proyecto del edificio Baxter, ¿ha venido con Reed Richards? Me temo que no. Reed ya tiene la cabeza en las nubes y la seguridad sigue siendo primero. Lástima. En todo caso, es un honor conocerle. Dr. Lawson, ¿podemos empezar, por favor? La ACES es el primer prototipo operativo basado en el proyecto de propulsión avanzada de S.H.I.E.L.D. Toma las mismas teorías del mismo PPA de la NASA y las pone en práctica. Hoy en día existen dos tipos de motor espacial. El químico, usado en los B-2, el Apolo y las lanzaderas, y el iónico, que mueve nuestras ondas espaciales. La propulsión química es lenta, ineficaz y pesada. Acuérdense del Apolo. Es como apilar explosivos hasta la altura de una farola para lanzar una nuez. La propulsión iónica se basa en la aceleración acumulativa provocada por una pequeña presión constante. Algo así como un velero espacial. El Dr. Binder es el responsable de nuestro gran descubrimiento. Un aparato eléctrico nuclear abre una zona de energía del punto cero dentro del reactor de la ACES. ¿Eléctrico nuclear? ¿Eso no es peligroso? Varias de nuestras ondas espaciales se han encontrado con fuentes de alimentación electronucleares y fueron lanzadas mediante cohetes de propulsión química. Si uno estallara, podría esparcir material radioactivo, es cierto. Pero confiamos en nuestros escudos. En todo caso, no es más que un motor de arranque para la zona del punto cero. Ah, la zona del punto cero. Sí, lo sé, no entiende nada. Pero tranquilo, es sencillo. La energía del punto cero existe en el vacío a una temperatura de cero grados. Son partículas y ondas energéticas que aparecen espontáneamente de la nada. Bien, ¿sabe cuando gira el coche a la derecha y siente un empujón hacia la izquierda? Eso se llama inercia. En 1994 se descubrió que las fluctuaciones de energía del punto cero generaban inercia. Si abrimos una zona de energía del punto cero del tamaño de un iPod, junto con su vía de escape obtendremos un impulso considerable e indefinido. Dicha energía es gratuita e ilimitada. Y su reactor tiene un efecto secundario, la gravedad artificial. El motor de EPC genera impulso de la nada, básicamente. Esto acabará teniendo su aplicación civil, claro. Claro, pero por ahora la usaremos en esto. Hubieron bombas atómicas mucho antes que centrales nucleares, ¿no? Según nuestras estimaciones, la ACES podría alcanzar una velocidad aproximadamente un 20% de la luz, lo que significa llegar a la luna en cuestión de horas y que uno podría ir y volver a la estrella más cercana antes de morirse. Además, el sistema ACES permite su producción en masa. Si fuera necesario, podría evacuar todo el planeta. La ACES abre un sinfín de opciones. ¿Sabían que ya existen al menos cuatro proyectos a corto plazo para colonizar Marte con nuestro nivel tecnológico actual? ¿De dónde viene el nombre? ¿ACES? En la mitología de Kenia, ACES era el dios del cielo. Si la prueba resulta como esperamos, damas y caballeros, el cielo será nuestro. En ese instante, Carol recibe un mensaje del exterior. Nos atacan por el sector hoyo 9. Repite eso. Parece un asalto desde un emplazamiento oculto. Afuera, las tropas intentan averiguar dónde se encuentra el enemigo, pero no es suficiente. La explosión deja una cantidad enorme de heridos. Y de entre el humo, huellas empiezan a marcarse en la arena. El enemigo invisible se dirige hacia la nueva nave creada por los Estados Unidos. Aquí dan verse a todos los puestos. Alerta negra, repito, alerta negra, nos atacan. Mantenga la calma, vamos a sellar Spookworks y a ocuparnos de la situación. No veo de dónde exactamente vienen las explosiones. Serán misiles más allá del perímetro o fuego de mortero. Mientras el resto de personas están distraídos, Philip Lawson saca su reloj y aprieta un botón dentro de él. Lentillas de contacto se ponen sobre sus ojos. Y el extraño individuo por fin puede observar quién es el atacante. No. Por favor, vamos a proceder a asegurar la sala, pero necesito que se aparten de la ventana. Entre el caos y la confusión, Philip Lawson abandona la sala, esquivando a las tropas cercanas para encontrar un refugio oculto. Él necesita ponerse su traje. Apretando nuevamente el reloj de su muñeca, un traje empieza a desplegarse alrededor del cuerpo de este individuo. Y cuando la transformación termina, el Capitán Marvel por fin está listo para la acción. Aprovechando su invisibilidad, el Capitán sigue los pasos del misterioso enemigo, hasta que finalmente lo tiene frente a él. Unicódogo de Halaland. Heavenshire. Listo para recibir código descifrador. Unicódigo confirmado. Rango. Plus comandante. Generési Halason Marvell. Escáner visual erróneo. No presenta fisionomía Cree. Conexión al crucerio. Información nocturna. Archivo infiltración. Punto Marvell. Punto cirugía. Conectado. Espere. Mensaje en relación a archivo de Shiptain. Yang Roj. Parámetros de misión alterados. Los humanos no deben abandonar el planeta. Destruye Laisis o cae en desgracia. Identidad del Plus comandante Marvell confirmada. Vaya. Ahora confirmas mi identidad. Rapidez ante todo. Lo de caer en desgracia, ¿aún significa ser reducido a fango y batido de proteínas? Dile a Yang Roj que es una almorrana y que lo mataré por esto. Ante la hostilidad del Capitán, el enemigo robótico lo ataca. Pero él no pierde mucho tiempo para contraatacar. El ataque de Marvell remueve la invisibilidad de su enemigo. Pero este robot tiene armas de calibre pesado. Oh no. El disparo impacta contra el Capitán Marvell, haciéndolo retroceder. No voy a detenerlo, ¿verdad? Y en vista de que sabe que no puede enfrentarse cara a cara contra su enemigo, el Capitán Marvell planea la huida e ingresa a la nave Asis. En ese lugar se dirige hacia el núcleo radioactivo y empieza a destruir todos los cables. Vamos, vamos. ¿Cuántos cables está puesto Binder? El robot sigue en espera de la destrucción de la nave, evento que finalmente ocurre ante el asombro de todos. Desde la explosión emerge el Capitán Marvell con el núcleo creado por su equipo e ingresa dentro de un vehículo cercano. Lleven esto hasta el hangar y guárdenlo con la vida si es necesario o lo sabré. Después de encomendar el núcleo, el Capitán Marvell regresa a la batalla. Te voy a desconectar, retrasado asesino mecánico. Rango de pluscomante no autorizado para desactivar a Exterminador. Mi padre colaboró en tu diseño, bestia. Generis Cole Ha, padre trasero de Marvell. Excomulgado en periodo Ana Ciclo V. ¡Cállate! Puedo hacer lo que me plazca. Cañón de brazalete a plena potencia. Marvell introduce su puño dentro de la garganta del robot. Y luego despliega todo su poder, haciéndolo explotar. Eso. Ha sido muy estúpido. Chicos, ayúdenme a levantarme porque... Soy Spider-Man, en serio. Ahora el viejo Spidey se va a echar una siesta, chicos. Después de desmayarse, el individuo extraterrestre es llevado a una locación segura. Tengo algo en el cuello. Explosivo plástico. No hemos logrado averiguar cómo sacarte el uniforme. Por eso te lo hemos colocado. Si pulsa este botón rojo, solo morirás tú. Bien. Voy a proceder a extraerme el uniforme. Lo haré accionando el dispositivo de mi muñeca. Mantén el dedo sobre ese botón y vuélame la cabeza si crees que voy a atacar. Marvell retrae su traje. Y Carol Danvers no puede creer quién está debajo de él. No. No me lo creo. Es imposible. Vamos. Tú nunca habías confiado en mí. Nunca me he fiado por tu hermetismo y porque estás chiflado. Pero no te estoy hablando como si fueras tú cuando no lo eres. ¿Perdón? Tú no eres Philip Lawson, ¿no? Lo siento, pero sí que lo soy. Soy el mismo que ha elaborado el traje. Como hobby, basándome en la iniciativa Iron Tech de Tony Stark. Vi el ataque. Los soldados eran incapaces de contenerlo. Y bueno, pensé que podría ayudar. ¿Y la invisibilidad? Tecnología a modo fotosensible de S.H.I.E.L.D. No tienes autorización para acceder a la tecnología fotosensible. Soy un hacker. Mentira. Es una enfermedad. Soy un chico muy malo. Te voy a proponer un trato, Lawson. Cuéntame todo ahora mismo y no me obligarás a entregarte al departamento de inteligencia de S.H.I.E.L.D. Para un interrogatorio quirúrgico. ¿Estás de acuerdo? Hmm, bien. Me llamo Generis Hallason, Marvel. Rango Plus Comandante. Oficial de la flota Estelar Kree. El rango de Plus Comandante es similar al de tus capitanes. ¿Ya estás contenta? En éxtasis. Bien, ahora concrétame una entrevista con el general Nicholas Fury. Oh, puede apostar que nos veremos, Dr. Lawson. Capitana Danvers, puede salir un momento. ¿Quién es realmente? No querrá usted saberlo, general. ¡Escúpalo, Danvers! Ah, se llama Capitán Marvel. Y es un astronauta de la tribu india de los Kree, señor. ¿Ah? ¿No se supone que tendríamos que avisar a los nativos americanos? Supongo. Bien. ¿Con qué es usted un Kree, Capitán Marvel? Supongo que es un modo de salir de la reserva, ¿verdad? Oh, vamos. Primero, es Marvel, separado. Segundo, el nombre de mi especie se escribe con K. Tercero, bueno, usted sabe que hay extraterrestres con actividad en la Tierra, ¿no? 10, 11, si contamos a la Uchitauri. Ya, buen trabajo con ellos, por cierto. Ajá, 12 contando a los Kree, pero sin presencia física en el planeta. ¿Por qué? Porque tememos el salvajismo humano y sus bombas atómicas. ¿Quieres que te haga una demostración? Órdenes. Estamos en una misión de observación, no levantar sospechas, obrar bajo las sombras. Yo era el oficial asignado al trabajo, encubierto, sometido a una cirugía. ¡No eres un cambiaformas! No, soy un alienígena del espacio que recibió una cirugía. Si me casara con mi prima y grabara nuestros rituales de apareamiento, sé que me darían mi propio programa de televisión. ¡Ja! Eres muy gracioso, ¿sabes eso? Para ser un alien y todo eso. Bastante gracioso. Eso es algo muy bueno. De repente Nick Fury golpea a Marvel. Ahora dime qué estás haciendo aquí exactamente, o tendré que suponer que tienes el cerebro en el mismo lugar que los humanos y luego dejar que los forenses contesten a mis preguntas. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Idiota, me he rendido. Tan ciegos están que son incapaces de verlo evidente. Soy un desertor, maldito estúpido. Me mandaron a observarlos y luego me ordenaron destruir su programa espacial. Nos enviaron como testigos de la muerte de la humanidad. ¿Qué? Es ahí donde el Capitán Marvel pronuncia las tres sílabas que más terror le han causado a Nick Fury últimamente. ¡Gah! ¡Lak! ¡Tus! ¡Mira! Ahora me vas a decir, ¿dónde has oído eso? Claro, porque han encontrado a su heraldo, ¿no es cierto? Dime ahora mismo, ¿dónde has oído eso, chico? Es un término Kree. Así denominamos a lo que se aproxima. Facuñado en el lenguaje común, en... Ah, ahí afuera, digamos. Sabemos qué es lo que viene y lo rastreamos y acampamos aquí durante largos años para verlo llegar. Me enviaron a supervisar su mejor programa espacial para ver si alguno abandonaría a tiempo la Tierra. Estamos aquí para verlos morir, Fury. Para ver cómo se desenvuelven en esta situación. Danvers, queda asignada a mi ayudante personal. Dígale al Dr. Storm que quiero a quien seguida Reed Richards sea Susan Storm. Y llámenme a Tony Stark. Muy lejos de ahí, en el edificio Baxter, Reed intenta resolver una ecuación. Ese es el problema. ¿Qué es, Reed? ¿Eso es lo que te trae pensativo toda la semana? Sí, bueno. Esto e intentar que mi iPod levite. ¿Qué es eso? Esto es la ecuación Drake. Sí, Reed, eso no me explica nada. La N representa el número de especies alienígenas en nuestra galaxia con las que podríamos establecer contacto. Ajá. R es el índice de formación de estrellas. FP es el número de las mismas que podríamos encontrar con sistemas planetarios. NE es el número de los que podrían albergar vida. Te escucho. Lo que nos lleva a la L, que es la esperanza de vida en una civilización lo bastante avanzada como para contactar con nosotros. ¿Y el resultado? Bueno, cuando su autor Frank Drake introdujo sus números, obtuvo 10.000 especies alienígenas. Ja, ¿qué cosas? 10.000 especies alienígenas y solo conocemos a los Chitauri, que por cierto, vinieron a invadirnos. A eso me refiero. Pero lo que en realidad me preocupa no es la ecuación Drake, sino la paradoja de Fermi. Bien, entonces te morderé. Si sigues así, voy a matarte. Inténtalo, chico de goma. Ven, escucha, hay 10.000 especies alienígenas con capacidad para contactar con nosotros y conocimos la primera el año pasado. Y tal vez ni siquiera fueran de esta galaxia, según algunos de los periódicos de la red. Si existen 10.000, pero ni las vemos ni las oímos, se produce una paradoja. O bien, tanto nuestras observaciones como nuestros conocimientos fallan o son incompletos. Ya no podemos decir que no creemos en extraterrestres. No, pero sí preguntarnos dónde está el resto. Ajá. Sí, interesante. ¿Verdad? Eres de mente perversa. Sé que solo hay una conclusión en tu cabeza. ¿Cuál? Que algo los destruye antes de alcanzar el punto tecnológico necesario para establecer contacto. Y lo crees porque en tu interior eres un chico muy desagradable. Ya he visto lo que escuchas en el iPod. Siempre tuve alma de siniestro, pero escucha, ¿podrían coincidir con ese perfil o Chitauri? ¿Recordar la galaxia aniquilando civilizaciones? Creo que eso no era más que habladuría, ¿no crees? Podrían ganar los Ultimates a los reyes del universo, pero ver si incapaces de evitar que Hulk se comiera media ciudad. No lo creo. En ese instante el teléfono suena. ¿Una carrera? Sí. A las tres. ¡Tres! Y finalmente es su Storm quien logra contestarlo. Me da igual, acabo de resolver la paradoja de Fermi. Genial, cariño. Tú aferrate a eso mientras yo me llevo el trofeo telefónico por octava vez consecutiva. Séptima. La penúltima vez no cuenta porque me mordiste el trasero, ya te lo dije. Diga. Hola, papá. ¿Qué tal el congreso? Ah, sí, yo... Bien. John y Ben sí querrán venir. Sí, pero... ¿Tú estás bien? ¿Seguro? ¿El Triskelion? Sí, podemos. Bien, bien. Ya hablamos más tarde. Adiós. Problemas. ¿Qué? ¿Qué demonios están haciendo? Sí, Susan Storm del edificio Baxter. No necesitaremos su transporte, pero sí que nos comuniquen su posición GPS. Estamos... Bueno. Había unos trazos por ahí tirados. Tuvimos una idea y... Construimos un destilador. Eso. Juraría que aquí hay componentes de mi viejo acelerador de partículas. ¿Intentan destilar alcohol con un aparato diseñado para la obtención de partículas subatómicas? Pensamos que así sería, no sé, más rápido. Listos para irnos. Dicen que en cinco minutos llegará un vuelo de escolta. ¿A dónde vamos? ¿Puedes creer que los Ultimates nos piden ayuda? ¿Así que papá se asegurará de que seamos espías? ¿Y luego conoceremos a los Ultimates? Por ahora sí. Bueno, papá dice que a General Fury está al mando. ¡Qué genial! Pero preferiría conocer a Iron Man. O a Thor. Ese sí es genial. A mí también me gusta Thor. Es musculoso y tiene una caballera muy larga. Sube tal coche de una vez. Oblígame, niño. Introducida la localización GPS, Reed. Bien, allá vamos. Abriendo con puertas. La nave de los Cuatro Fantásticos se despliega. ¿Y dónde está la escolta? Además, no sé cómo se les arreglará un helicóptero del Triskelion para seguir a nuestra nave. Ni idea. A lo mejor deberíamos subir un poco más y buscar un casa. Oh, creo que ya veo. ¿Nuestra escolta? Genial. Esto va a ser genial. En el cielo, para escoltar a los Cuatro Fantásticos, han venido Thor y Iron Man. Buenas tardes, niños. Me han dicho que el mundo entero vuelve a estar en peligro por culpa de unas horrendas bestias alienígenas. Lo de siempre. Así que lo que vamos a hacer es viajar por todo el continente a toda velocidad, encontrar criaturas viles y matar a todas. Luego nos tomaremos unos tragos. ¿Están listos? Muy bien, amigos. De esta manera, acabamos el primer video que haremos sobre Ultimate Secret. Espero que lo hayan disfrutado, ya que ha tenido la participación de personajes que me han estado pidiendo que traigan al canal por mucho tiempo. Los Cuatro Fantásticos. Además, que hemos visto a Ultimate Capitán Mar-Bell. En el próximo video, cubriremos los dos últimos capítulos de este mini arco. Y de esta manera, estaremos más cerca de poder cubrir el arco final donde aparece Galactus. Así que no se vayan a perder ninguno de estos videos. Pero por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia.